Interés General Podcast Dame 5 Hola, ¿qué tal? Soy Julián Tabashnik. En este nuevo podcast de Interés General, quien nos ha dejado sus recomendaciones, es una pionera del rock nacional. Te diría que es la baterista más renombrada en el ambiente. Hola, Andrea. Muchas gracias por estar en Dame 5. Hola, Julián. Acá, Andrea Álvarez. Estoy a punto de dejarles algunas sugerencias para Dame 5. Decime, Andrea, cuando te querés sentar a escuchar música, ¿qué tiene que sonar sí o sí? Yo tengo mis piñones fijos, que son Jimi Hendrix, Black Sabbath, Led Zeppelin, pero yo también vengo de la escuela del jazz fusión, o sea, yo escucho mucho Miles Davis, escucho mucha música negra, mucho blues. No podría recomendar discos porque yo escucho las obras. Sí, por ejemplo, a veces me dan ganas de escuchar nada más que mujeres y soy fan de PJ Harvey. Y me gusta la parte rockera de PJ. Pero también soy muy fan de Johnny Mitchell. Me encanta el disco Blue, el disco Ejira y también The Shadows and Light. Y bueno, me gusta mucho también el hip hop de los 90, Tupac, Dr. Dre, Niggas with Attitude, Wood and Clans y The Prince. Tengo muchos gustos. Bueno, ya sabemos que Andrea tocó con Soda y Charly, entre otros. Pero además, te aconsejo que escuches sus discos solistas que están acá, en Spotify. Y hablando de esta gran plataforma, también te recomiendo que sigas a Interés General y así escuchás nuestros nuevos podcasts diarios. Andrea, los oyentes de Dame 5 siempre quieren escuchar una banda nueva. ¿Qué tendrían que escuchar? El solista que más me está gustando últimamente se llama Rainbow. Es un guitarrista como de blues. También soy fan de Jack White y de todas sus formaciones. Pero bueno, Rainbow tiene que ver un poco con eso y a veces toca él solo con la guitarra y con un bombo de batería. Y por ejemplo, acá en Argentina recomendaría a Sol Baza. Es una guitarrista también bluesera. Me encanta cómo compone sus letras, cómo se compromete con su camino musical. Te saco un poco de la música para consultarte si sos de mirar series. Y si es así, ¿cuál te gustaron mucho? Me miro todo lo referente a New York. O sea, los policiales y las de médicos. Y las de amor también. A veces, por ejemplo, me veo series más light. Ahora, por ejemplo, voy a comer y me veo Mother Family. Pero después me veo todas las Law and Order Special Victim Unit. Esas me las veo todas. Soy fan de Olivia Benson. Y después, ¿qué sé yo? The Doos, creo que se llama esa. The Wire. Me gustan mucho las series negras de personajes afroamericanos. O, bueno, las policiales así más inglesas o europeas o nórdicas también me gustan. Por eso veo muchas a la vez. De acuerdo al estado mío en que estoy. A veces me las veo varias veces. Sex and the City la vi muchísimas veces. Bueno, con tantas series, ¿te está quedando tiempo para leer? ¿Tenés mayor inclinación por algún tipo de libro en especial? Desde que soy adicta a las series no leo tantos libros. Pero me gustan mucho los libros que cuentan historias de personas. O sea, he tenido distintas épocas de lectora. Actualmente estoy leyendo Magnetizado de Carlos Busquets. Y también tengo para leer Todo Diego es Político y Las Malas de Camila Sosa. Pero, por ejemplo, en un libro que me despertó mucho fue ¿Por qué leemos a Tupac? de Bárbara Pistoya. Y ahí me hice muy fan del hip hop también. Hay un libro que me encanta que es de Kim Gordon, La Chica de la Banda. Está muy bien contado lo que es ser una mujer, música en el ambiente de rock. La biografía de Keith Richard, Vida, por ejemplo, me parece una de las mejores. El libro de David Byrne, El negocio de la música. Espectacular. En general me gustan mucho las biografías de Billie Holiday. Los libros de Pati Smith, por ejemplo, me parecen hermosísimos. Por último, la pregunta que descolocó a varios invitados. ¿Cómo te llevas con la cocina? ¿Andrea Álvarez tiene alguna especialidad? Uno de mis platos, boom, se llama la tarta de atún. Cada vez que hay oferta de atún, hago la tarta de atún que me enseñó Ale Bede Stone, que es la esposa de Richard Coleman. Les cuento cómo es. Tienen tres latas de atún en oferta. Cebollita picada con ají rojo. Cuando está bien cocido el ají con la cebollita, le pongo el atún que le saqué del agua, le pongo un poquito de sal y azúcar. Ese es el secreto. Hago a ojo los tiempos de horno y todo. A mí me gusta la masa criolla, así que le pongo la masa criolla. Y bueno, hago una ensaladita, unas papitas al horno y en eso estoy en este momento. Hago muchas cosas al mismo tiempo. Qué bueno escucharte, Andrea. Veo que tenés muchas habilidades, además de toda la buena onda del mundo. Muchísimas gracias por tu colaboración. Bueno, espero que les hayan gustado mis sugerencias y estamos en contacto. Adiós. Ojalá te haya gustado tanto como a mí escuchar a esta pionera del rock nacional. Hasta el próximo... Dame 5. Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcasts nuevos todos los días.